Tiene cara de mayor y de lista. Tienes cara de mayor y de lista. Qué bonita es. Parece un cervatillo. Pero está en un plástico. Sí, está plofí. Está como muy... Pero que está atenta a todo. Está atenta a todo. Parece que está sonriendo. ¿Me cuentas un poquito? Pues nada, nos han avisado esta mañana. Nos han avisado Juanma. De Abrazo Animal. De aquí del Centro de Protección Animal de las Rosas. Que se habían encontrado esta oiguita. En mitad del campo. Con la cabeza metida en las zarzas, ¿no? Algo así. Sí, sobre las once y medio o así. La hemos recogido. Y nada, como ya sabemos un poco el historial de la zona, ¿no? Que abandona muchas ovejas. No es que en mi caso ni tal. Pues se me espera un poquito. Y nada, había que buscarle un sitio a esta señorita. Es muy pequeña. Tiene cara de mayor, pero es muy bebé. No hemos venido a por ella. Mismo lugar donde apareció Pablo. Sí. Pablo, el hermano de Galicia. Es el mismo rebaño. Bueno, ya sabéis que por aquí, los rebaños de Madrid. Todos son un poco parecidos. A ver qué te vea. Es que al final son todo patas. Como los cervatillos. Y bueno, pues habrá que buscarle un nombre. Y nos vamos a ir porque no ha querido comer. Entonces, pues cuanto antes lleguemos. Damos un poco de vitaminas, un poco de suero. A ver si se espabila un poco porque hay que comer el mío, ¿eh? Pero bueno. Sí, pues sí. Y nada, tenemos que salir, ¿no? ¿No? Por eso. No. No sé si se va a ir. No sé si va a ir. No sé si va a ir. No sé si va a ir. ¿Es un bebé? Sí, sí. Necesitan ahí cariño. Sí, sí, totalmente. Es que tú imagínate ahí, solita, con dos días. Y por qué la han visto, que si no... Nada, pero eso, enseguida un perro, un zorro, lo que está haciendo a la venta. Sí, además están completamente conocidas y están completamente inocentes. Pues mire, suerte, atento. Pues bueno, pues vones ahí. Pues peídos. Pon la cámara, si quieres. Bueno, chicos, hay que apadrinar. Pues nada, besazo enorme. Vamos para allá. Tenemos que... Un poquito de diarre, parece. Sí. Pero seca. Sí. Hombre, normalmente cuando se quedan tirados por ahí, suele ser que no... O sea, que sean más débiles, lo mismo que un cordero normal. Porque un cordero desde que me hizo, enseguida va con la madre y tal. Entonces muchas veces por eso el pastor pasa. Porque son cordero que lo mismo que tienen algún problema. O están un poco más débiles o de un parto de dos. O sea, desde luego está así tan tranquila. Está muy a gusto, pero hay que echarle un poco de ganas, ¿eh? Pues luego anda bien, ¿eh? Sí, 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 súper despailada. ¿Cuándo nos ha visto enseguida? Sí. Sí, sí. Se quería ir. Ah, quería salir a la otra. Sí, se quería por mí. Claro, joder por sí. Pero al revés, ya lo no es posible. Entonces eso es bueno. Y bueno, nos vamos a ir. Ya sabéis, aquí mis amigos se dedican. Nosotros nos dedicamos a animales de granja. Nos dedican a oportunidades, a perros y gatos. Y nos llevamos a esta preciosidad a casa. Así que os animo, ya que estamos aquí también, a que todo el mundo pueda hacer un hueco en su casita. Quizá nos puede llevar un cordero, una hoja, pero pueda hacer un perro, un gato. Una perra o una gata. Así que ya sabéis. Al final los problemas se solucionan porque tenemos de nuestra parte y todos ayudamos. Así se puede seguir dando espacio. Bueno, es que lo hemos de hacer. Ah, lejos. ¡Gracias!